Ella se llama Mario, ella se llama Ariane, él se llama René, ella es la maestra Alexia. Venimos, dice tu mal, a compartir un poquito con ustedes, que debo compartir un poquito de tiempo, divertirnos, pasarnos la chido y que veamos a comer. Bueno, el es René, que a él lo conozca, ¿conocen? Sí. Ah, bueno. Sí, bueno, les digo la educa. Bueno, y eso. Bueno, les voy a dar su jugo y sus chicharrones y nada más les voy a recordar que va a haber una bolsa aquí de basura para echar nuestra basura cuando terminemos, ¿ok? Somos pies. ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad, ella andaba por los chicharrones. Hay más todavía, ¿eh? Antes de que... ¡Un pastel! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi, casi! De las que no la han visto, entonces... De las que no la han visto, así, casi, 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 casi.